¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Ay, más o menos como todos los ecuatorianos y los ciudadanos del mundo con todo este relajo que nos ha pasado en este año. Claro, sí, creo que todavía seguirá de largo. Esperemos que ya... Sí, lamentablemente, sí. Cuéntanos, regresa nuevamente acá a Machala con un nuevo monólogo que es Celinda. Cuéntanos qué trata el teatro. Dale un saludo a todas las personas que ya están enganchadas acá con tu programa. Gracias una vez más por la oportunidad, por este espacio que nos sirve muchísimo a los artistas ecuatorianos para poder dar las buenas nuevas o las novedades que tenemos. Y bueno, en este caso, las buenas novedades son que para el día 26 de septiembre voy a estar en la ciudad de Machala. Voy a hacer un show de mi nuevo monólogo que se llama Celinda Online. Va a ser de manera presencial en Machala con un aforo de solo de 30 personas en el antiguo muelle Cabotaje de Puerto Bolívar que está ahí pegadito a la ciudad de Machala. Pero para los que no viven en Machala, que viven en el resto del Ecuador y fuera de él, va a ser transmitido este show que lo voy a hacer el sábado. Se va a transmitir tal cual el domingo 27 de septiembre a las 8 de la noche y pueden adquirir sus entradas a través de una plataforma que se llama Buen Plan. Ustedes pueden entrar al Google, poner Buen Plan y les sale la página web, pero también la pueden colocar www.buenplan.com.es. Ahí pueden comprar sus entradas, solo cuesta 5 dólares nada más, poquísimo. Y pueden disfrutar de un show 100% cómico, interactivo y cero vulgar, que es lo importante. ¿Qué significa eso? Que lo puede ver desde el más chiquito de la casa hasta el abuelito. Claro, ese es un programa, como quien dice, familiar, donde puede ver niños hasta personas más. Cuéntanos un poquito de lo que va a tratar el show de lo que vamos a ver el 26 y el 27 de septiembre. Ya, solo poquito porque no te puedo contar más, sino ya cuento todo y la gente no va a comprar su entrada. El show va a ser de Celinda. Celinda es un personaje, es una montuvia citadina, sociable, bailarina, emponderada, que siempre su objetivo en la vida es resurgir y tratar de buscar un marido porque ella es soltera. Entonces, Celinda ha pasado el mismo confinamiento, la misma cuarentena que el resto de ciudadanos del mundo. Entonces, le ha tocado por obligación aprender a usar las herramientas digitales, tecnológicas, para poder estar conectada con el mundo y obviamente conseguir marido. Porque Celinda es de las que hasta hace tutoriales a las solteras de cómo conseguir un marido. Entonces, todo eso se va a ver dentro del show, que es 100% cómico, así que no se lo pueden perder. Todas las familias, los que viven fuera de Machala, obviamente, tienen que comprar ya su entradita, solo 5 dólares y a través de la plataforma Buen Plan, www.buenplan.com.es. Claro, si cuéntanos también, ¿ha sido un poco difícil hacer esto, show, por medio de plataformas digitales? Mira, no es que sea difícil. Realmente, cuando se le coge el golpe a la tecnología, pues es relativamente fácil. Lo difícil es acoplarnos a esta nueva forma de presentar arte. Los artistas hemos estado acostumbrados toda la vida a tener nuestros shows presenciales, porque necesitamos sentir la energía del público y que el público sienta la energía que tienen los artistas. Pero ha sido difícil acoplarnos, pero realmente no toca de otra. Es lo que hay y los artistas también tenemos que vivir, no porque haya una pandemia ya uno deja de ser artista, porque para nosotros esto no es un hobby, es nuestra forma de vivir. Nosotros vamos a seguir siendo artistas, al menos en mi caso lo digo, hasta el último día de mi vida, si haya tsunamis, terremotos, pandemias, yo seguiré siendo actriz. Eso no lo va a cambiar nadie. Claro, sí, también la bienvenida nuevamente acá a Machala, donde nos va a traer este teatro. Esperemos también que las personas que nos estén viendo también puedan comprar las entradas, porque esto viene gracias a la producción de Jóis Cabanilla y también de Arturo Bowen. Sí, mis productores allí en Machala es Jóis Cabanilla y el artista que es también Arturo Bowen, él es cantante. Ellos realmente llevan casi una década generando arte en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. Ellos son los que realmente han llevado a casi todos los artistas conocidos del Ecuador, los han llevado a Machala a hacer presentaciones y mil cosas. Entonces, es una pareja que ha apuntado al arte y que sigue manteniéndose en eso, creyendo en los artistas y llevan, tratando de llevar arte a la ciudad de Machala y a la provincia del Oro entera. Claro, si también preguntan si es que va a haber, después de estas dos fechas, ¿se abrirá nuevamente alguna otra fecha más adelante? Mira, yo como artista quisiera que se dé eso, pero todo depende del estado sanitario de nuestro país, todo depende de eso. Creo que esta pandemia nos ha afectado a todos, y no solo la pandemia, sino la situación política y económica del país nos ha afectado a todos. Entonces, esperemos en Dios que vayan mejorando las cosas, porque todos necesitamos reactivarnos, todos necesitamos trabajar, no solo los artistas, todos necesitamos trabajar y volver a una normalidad, porque el que no trabaja no come. Claro, si también nos preguntan si sigue dando clases online. Bueno, di tres cursos de actuación, dos para emprendedores, adultos, y el último que di fue para niños, lo di online, es la primera vez que yo doy clases de actuación online, pero se dio, se dio y hubo alumnos, así que si me da el tiempo, porque ahorita sí siento que ya me estoy reactivando en algunas cosas de lo mío, artístico, si me da el tiempo, de pronto podemos armar un nuevo curso de actuación vía internet. También aquí preguntan que en redes sociales las han visto con algunos de los que estuvieron en el combo, si están preparando, si tal vez están preparando algo para más adelante. Bueno, sí, el equipo de actores que hicimos el combo amarillo realmente nos reunimos hace varias semanas atrás, y estamos preparando algo, estamos preparando algo que no va a ser el combo amarillo, porque esa marca le pertenece a Ecoavisa, pero estamos haciendo algo que no puedo adelantar casi nada de eso, solo te digo que algo estamos haciendo. Claro, sí, yo creo que si quieren saber más, que estén pendientes en las redes sociales de cada uno de los que son parte de este nuevo proyecto, que van a lanzar más adelante. Sí, este, mira, cada vez que se hace un nuevo proyecto, uno no lo puede adelantar, porque por ahí dice el refrán que no hay que contar los pollitos antes que nazcan, y así, y hay varios refranes más, pero no se puede adelantar, pero de que si nos estamos reuniendo para armar algo a futuro, lo estamos haciendo. Claro, si también nos preguntan si tal vez tiene alguna propuesta de trabajo en algún canal. Ahorita no hay trabajo en los canales, te cuento. Ecoavisa tiene cerrado su departamento de producción, no están grabando nada, lo último que terminaron, pero con las justas antes de la pandemia, fue la telenovela Si Se Puede, terminaron ellos de grabar y se acabó la producción en Ecoavisa. El único canal que está grabando algo es TC, pero bueno, ellos ya tenían su elenco desde el año pasado, y casi se quedan sin grabar, así que producciones nacionales no creo, así que yo me estoy moviendo por otros lados, claro, trabajar en lo mío, porque te cuento que el futuro de la televisión abierta en Ecuador no es tan bueno. Ahorita el apogeo que se viene es todo en redes, en la red, la cuestión digital. Eso es lo que está en apogeo, porque la mayoría de las personas lo que cargan más en su mano son teléfonos, teléfonos inteligentes, con internet, y muy poca gente ahora ve televisión. Entonces, nosotros estamos apuntando hacia eso. Claro, si personalmente preguntan qué trata el chole, el chole que estamos hablando es que va a ser ese 26, 27 de septiembre, que va a ser el 26 presencial y también lo van a transmitir vía online, y el domingo también lo van a transmitir online. Sí, el 26 de septiembre es exclusivamente para las personas que viven en Machala o en la provincia del Oro, a las 8 de la noche en el antiguo Muelle Cautaje del Puerto Bolívar, y para el resto del mundo, el resto del Ecuador, que no pueden ir de manera presencial a Machala, pueden adquirir sus entradas en buen plan. Tienen que entrar a esa página web y pueden adquirir sus entradas, y solo va a costar 5 dólares nada más, precio de gallina con pesto. Claro, si aquí también preguntan, ¿qué consejo diera a las personas que hoy en día se quisieran dedicar a lo que es esto de la actuación? Y si es difícil entrar a este mundo de la actuación. Mira, el que quiere estudiar arquitectura, ¿qué tiene que hacer? Ir a la universidad y estudiar arquitectura. El que quiere estudiar medicina, tiene que ir a la Facultad de Ciencias Médicas y estudiar medicina. El que quiere estudiar actuación, tiene que buscar una academia de actuación y estudiar. Ahora, que si es fácil o difícil, todo es difícil dependiendo, o sea, la actitud que tú tengas. Si no te gusta mucho, todo se te va a hacer el triple de difícil, pero si tú tienes como objetivo estudiar, prepararte, ser un profesional, no solo en actuación, sino en cualquier cosa, pues le pones ganas, y no es que todo está servido, pero va a ser un poco más agradable o más fácil. Claro, si también aquí se saluda desde Weikil, también saludo desde Milagro, desde aquí mismo de Machala, saludos. Bueno, saluditos a todos los que están enganchados viendo este programa, les mando muchas bendiciones a ustedes, gracias por estar aquí, y de verdad gracias por este espacio, para poder decirles, informarles a todas las personas, pues de este nuevo show, que se llama Celinda Online. Gracias, para los que quieran seguir, ¿a qué cuenta las podemos seguir en las redes sociales? En Instagram estoy como Mercedes-Pain, y en Facebook pueden agregarse a mi fanpage, que es Mercedes-Pain. Si me mandan, solicitúan, a mi página personal, discúlpenme, no es que sea idiota, pero yo personas que no conozco, no acepto mi Facebook personal. Por eso tengo mi fanpage, que ahí pueden agregarse, y si me escriben, créanme que yo les voy a responder. Claro, sí. Bueno, Mercedes, te agradezco que hayas aceptado nuevamente, estar nuevamente por este espacio. Entonces, nuevamente recordemos que este 26 y el 27 va a estar con tu show, Celinda. Sí, gracias Carlitos por el espacio, por tu invitación. Y para el resto del mundo, los que viven fuera de la provincia del Oro, 27 de septiembre, domingo 27 de septiembre, pueden adquirir sus entradas a través de www.buenplan.com.es. Entren a esa plataforma y compren ya sus entradas. Claro, el valor es de 5 dólares, el precio creo que es asequible para todos. Es súper asequible, cualquiera, o sea, por más pobre que sea, puede tener esos 5 dólares. Claro, muchísimas gracias, Mercedes, esperemos nuevamente estar en este espacio. Gracias, Carlitos, un abrazo y muchas bendiciones para ti y para todas las personas que nos han visto. Besitos. La verdad, muchísimas gracias. 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 Gracias.